Dios que es la vida Buenos días, buenas tardes o buenas noches En el vídeo de hoy me sumo a la vorágine de gente Llevo un rato pensando en esa palabra y realmente no sé exactamente su significado pero me queda muy bien aquí, hay que dejarse llevar. A la multitud de personas que han hecho este tag de mezclar todas sus bases y ver que pasa si funciona o no, si es la base perfecta, la duda En la balanza de hacer este vídeo estaba a seguir las modas, que no me gusta nada y el sí, hacer cosas que realmente me apetecen y la verdad es que me parecía súper chulo la idea de este vídeo, así que lo voy a hacer quien quiera verlo, que lo vea quien esté ya harto del vídeo, lo entiendo pero bueno, yo me apetecía mucho hacerlo, así que aquí estoy El vídeo no va a ser nada largo porque además no tengo muchas bases, aunque bueno si tuviese muchas bases pues se pasaría a velocidad rápida, pero no tengo muchas tengo 1, 2, 3, 4 y 5 bases así que vamos a ver que sale de ahí La primera que voy a incluir es la Face & Body es muy conocida, es mi base de maquillaje favorita, ya lo he comentado varias veces y bueno allá vamos ups, yo creo que ya vale La siguiente base de maquillaje es la Wet n Wild de Wet, nooo, la siguiente base de maquillaje es la Waterway, también de MAC, que me gusta bastante, tiene un poquito más de cobertura que es la Face & Body y tiene factor de protección La siguiente, esta sí que es de Wet n Wild es la Foundation Photofocus es una base de maquillaje que es favorita de mucha gente, es muy low cost y bueno no está mal, no es mi favorita pero reconozco que no está nada mal Esto va a ser un poco más complicado de echar Esta es un poquito más clarita, ¿verdad? La siguiente es una BB Cream de Skin 79, es la Super Plus, la rosa y tiene un tono bastante grisáceo Es verdad que hace muchísimo tiempo que no utilizo esta base así que no sé en qué condiciones estará la pobre, antes la utilizaba cada dos por tres Es una BB Cream, no es una base como tal pero bueno, es que tengo muy poquitas bases Es super gris Y por último esta BB Cream que he dudado mucho en echarla o no porque me costó dos, tres euros como máximo de Vine Coins No me la tomo en serie como tal yo no me pondría esto para salir a la calle pero bueno, la tengo ahí porque algunas veces pues me la puedo poner para grabar vídeo si tengo la piel muy mal o para hacer experimentos o para yo qué sé cosas así como este vídeo y bueno, la tengo ahí así que me parecía lo más legal utilizarla Removemos un poquito aunque me lo voy a aplicar con la Beauty Blender Dios santo, vaya masa más gris Y vamos a ello Ya tengo mi base preparada la voy a aplicar con esta brocha porque es con la que lo he removido y después la voy a difuminar con la Beauty Blender porque siempre, prácticamente siempre me lo pongo así es como más me gusta utilizar la base así que voy a seguir pues la forma habitual No me he puesto prebase y no me he puesto correctores ni nada así No voy a hacer un poniendo a prueba de esta base He visto un vídeo y creo que sí que esperaba X horas y después enseñaba el resultado Yo quiero continuar grabando y depende de cómo quede la base me la quitaré ahora o no Ahora lo vemos pero esto simplemente es por ver qué pasa cuando mezclas todas tus bases Vamos allá El espejo está un poquito sucio A ti mejor Esto es de remover Uy, perdón Esto es de remover O sea, no he llegado a cogerme Sobra ahí un montón de bases Pero bueno Se me mancha todo Vamos a dar una primera capa con esto y ahora echo más si lo veo necesario Uy, qué pastoso Aquí tengo una marquita y bueno, más o menos la cubre pero es que mis bases no tienen mucha, mucha cobertura Es un poco más claro que mi piel porque hay dos BB Cream y dos BB Cream suele ser de un tono más clarito Casper Pues yo creo que no me voy a echar más Me veo muy Casper Creo que la culpa la tienen las BB Cream como tal Son muy claritas Me voy a aplicar un poquillo más en esta zona que tengo un mordisco de rubi De hecho me lo he hecho esta mañana Me molesta Lo más ideal no creo que fuera echarle base de maquillaje pero bueno, estamos jugando Yo en la piel me lo noto Es una masa pesada En mi piel aquí en el entrecejo es que me maquillo tan poquito y llevo como desde Navidad sin maquillarme mucho así que la verdad es que me veo un poco extraña A ver, no queda tan mal Yo me esperaba que fuese a quedar peor la verdad Aquí se me nota un poco más que llevo base pero el tono la verdad es que es muy 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 apropiado no se me está oxidando no se me está oscureciendo cobertura no aplico mucha porque es que no tengo bases que tengan mucha cobertura pero la verdad es que guay no tengo muchas bases que difieran de tono y eso hace que que se me adapte bien bien por mí en ese aspecto Venga, me voy a maquillar con esta base y os comento dentro de una hora si se me queda súper mal o no me voy a aplicar polvos que es lo que sol suelo hacer pero claro no me he aplicado prebase es que lo que juzgue no va a estar bien no me parece real va, me la voy a quitar ya no os voy a comentar porque es que voy a estar todo el día maquillada y esto no tiene ni prebase ni nada voy a estar muy incómoda Eje, no te vayas a tomar mi base ¿te ha asustado Rubi? no estoy tan cómoda como con mis bases normales mi adorada face and body no ha sido un fail total pero no creo que hiciese esto para salir a la calle no tengo esa necesidad pero bueno quien sabe si me queda un culín de todas mis bases de maquillaje sé que las puedo mezclar eso sí por favor si mezclas las bases utilizar poca cantidad porque aquí queda para otra María y nada más eso es todo por este vídeo espero que te haya entretenido porque he enseñado no, te he enseñado nada y nos vemos en el próximo vídeo muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí coméntame lo que te apetezca dale like y suscríbete si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo